Este martes fue un día bastante movidito en la actividad del Mundial de Clubes. Tanto Rayados como Liverpool dan conferencias de prensa para conocer las impresiones de sus protagonistas por el partido de mañana en las semifinales de este gran torneo desde Doha a Qatar. Antonio Mohamed y Nico Sánchez. Primero el turco, dice que van a jugar con su esencia, que no van a esperar a que el Liverpool los ataque porque sabe que las probabilidades van a ser menores de poder ganar. Y por otro lado, Nico Sánchez que afirma que van a jugar sin miedo, que van a jugar obviamente su partido, entiende que más que les importa el Liverpool, les importa su trabajo. Por otro lado, Jurgen Klopp, técnico del Liverpool, el equipo que lleva 19 partidos sin perder entre todas las competencias. Se refiere a que le gustó muchísimo el juego que dieron los rayados contra el Al-Sal la semana pasada dentro de este torneo que le gusta el estilo, que son rápidos, que tiene buenas defensas centrales en ese sentido. Además habla James Miller, mediocampista también del equipo inglés, quien se refirió a, bueno, etiquetó mejor dicho como talentosos a los jugadores de su próximo rival. Este estadio recibirá esta tarde dos partidos, el Esperanza de Túnez contra el Al-Sal por el quinto lugar y la otra semifinal entre el Al-Gilal contra el Flamengo. Por eso, se espera que la cancha pueda estar desgastada, al menos para Jurgen Klopp, no será factor. Más información de lo que acontece desde Doha a Qatar a través de 11diario.com y de sus redes sociales. ¡Gracias!